El motivo de organizar estas mingas ha sido para tener una mejor imagen a nuestros espacios, pero es un espacio deportivo y en general la gente asiste aquí. Se ha coordinado con el presidente de la Liga Cantonal para tener una minga ecológica, pero lamentablemente muchas personas no han asistido a este llamado, posiblemente por las festividades que estamos viviendo, pero el objetivo es tener una mejor imagen y demostrar la cultura, ya que como siempre lo he dicho yo, es dándole ejemplo. Bueno, desde hace unos meses estamos acolitando, como dicen los jóvenes, la actitud, el proyecto que tienen aquí los jóvenes de Girón, del grupo RMP, o sea, de evitar a lo máximo la utilización de materiales plásticos. Así hemos estado en varios lugares, en los ríos de Girón, pero básicamente con el trabajo de ellos, porque es algo que merece un aplauso, el ver cómo tienen esa pasión, ese gusto de trabajar sin ninguna remuneración. Entonces, por eso es que acá también hemos pensado a propuesta de Alex, que es el director, es el principal, este joven de apenas 17 años, de ayudar en la limpieza de este amplio sector de deportes de Girón, porque es incompatible que al lugar donde acuden niños, jóvenes y adultos a jugar y a cuidar su salud, esté lleno de basura, pues eso no lo entiendo. Claro, tiene que haber una cultura no solamente deportiva, sino de sanidad, pues no. Entonces las personas que vienen acá, niños, jóvenes, adultos, a veces público, deben entender que la basura no se bota donde quiera. ¿Qué es lo que han encontrado principalmente de los desechos que han recogido aquí? Principalmente desechos plásticos como vasos de plástico desechables, botellas, envolturas plásticas de golosinas y todo ello. Nos dice que la cultura de nuestro cantón está demasiado pobre, pero hay algo que nos alenta a seguir y es que el grupo cada vez crece un poco, de poco a poco, y eso nos da esperanza ya que todo no está perdido. Podrá haber una persona que crea y con ello basta para seguir. Algo, algo se hizo, esperamos ahora, estamos planeando hacer a mediados de diciembre más o menos otra, una nueva, una nueva minga, una limpieza sería. Esperemos que la gente nos ayude, nos colabore, digamos, para estos días. Un llamado, o sea, entre todos que nos ayudemos a, por lo menos a mantener limpio todo esto sería, no, controlar aquí la gente, hay aquí mucha gente que entra a beber, como se dice la gente que está por aquí, tratar de controlar esto, no sé, algo de alguna forma de eso.